Tengo sueño, mucho frío, me encuentro mal, te necesito Y casi no me oigo el corazón, me siento como pegado al colchón Me levanto con el silencio de la habitación, sin palabras, buscando el mando de la televisión Miro al cielo y sueño con viajar en ese avión, te echo de menos, pero ya nada tiene solución Sigo con mi vida, buscando el sol, cierro mis heridas, engaño el corazón Sea como sea, saldré de aquí, me tendré que ir haciendo a la idea de vivir separados Tengo sueño, mucho frío, me encuentro mal, te necesito Me levanto con el silencio de la habitación, sin palabras, buscando el mando de la televisión Miro al cielo y sueño con viajar en ese avión, te echo de menos, pero ya nada tiene solución Y voy andando, pero no sé si en buena dirección, te echo de menos, fumando y derramando el corazón Miro al suelo y no soporto esta nueva situación, te echo de menos, pero ya nada tiene solución Y es que ya no tengo a dónde ir, se rompieron mis sueños, mis ojos apagados, ya no miran al cielo, no sé cómo podré vivir sin ti Y me levanto con el silencio de la habitación, sin palabras, buscando el mando de la televisión Miro al cielo y sueño, miro al cielo y sueño con viajar en ese avión, te echo de menos, pero ya nada tiene solución Voy andando, voy andando, pero no sé si en buena dirección, resoplando, jugando y derramando el corazón Miro al cielo y sueño con viajar en ese avión, te echo de menos, pero ya nada tiene solución Gracias por ver el video